Ya no les pienso pedir más lágrimas a mis ojos, porque dicen que no pueden llorar tanto y ver tampoco. Ya no les pienso pedir más lágrimas, porque dicen que no pueden llorar tanto pedir más lágrimas a mis ojos, porque dicen que no pueden llorar tanto y ver tampoco llorar tanto y ver tampoco, y ver tampoco. Ya no les pienso pedir más lágrimas a mis ojos, porque dicen que no pueden llorar tanto, llorar tanto y ver tampoco, y ver tampoco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!